Bueno, muy brevemente, simplemente agradecer al gobernador Daniel Scioli, agradecer al ministro de Gobierno, el jefe de gabinete, Alberto Pérez, agradecer al subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Martín Cosentino, y obviamente agradecer al compañero y amigo del GAUDE, que está hoy aquí presente como director provincial de la Escuela de Gobierno. Cuando me enteré del programa, hace más de dos meses atrás, me contaba muy entusiastamente, quien tengo aquí a mi derecha, el amigo del GAUDE, en qué consistía este programa que iba a llevar adelante en la geografía provincial durante todo el año. Y le pedí una sola cosa, le pedí que este programa tenga su comienzo, y quizá, por qué no también, su finalización aquí en nuestro distrito de Necochea. Yo creo que como ha encarado las cosas nuestro gobernador en materia de capacitación, habla a las claras de cuáles son sus objetivos. Un Estado que invierte en capacitación es un Estado serio. Un Estado que invierte en capacitación de sus dirigentes es un Estado responsable. Creo también que no se puede escatimar y no se puede soslayar esfuerzos en materia de esta tan mental y tan importante capacitación. Ha dado cuenta que capacitar y mejorar, en este caso, la técnica legislativa de un edil, es mejorar también las instituciones que lo contienen. Así que yo quiero agradecerte fundamentalmente toda la diferencia que has tenido para con el pueblo de Necochea. Quiero comprometerte también porque sabemos que hay muchos otros cursos y muchas otras jornadas que se pueden llevar adelante, como el tema de la gestión local, que seguramente a nuestros ediles y, ¿por qué no?, a nuestros funcionarios municipales le van a interesar muchísimo. Creo yo que hoy por hoy no debe haber cosas más importantes que incorporar conocimiento a la gestión. La información da una visión totalmente distinta a la realidad. La información sirve para establecer un medio de vuelta mucho más fuerte con el pueblo. Así que muchísimas gracias. Te comprometo para llevar adelante el resto de los cursos, también el de formación de jóvenes líderes, dirigentes, que nos parece muy importante. Bueno, esperamos contar contigo en los próximos tiempos. Y para todos ustedes espero que este curso, esta jornada sea de real provecho. Muchas gracias. Gracias.